Hoy un poco de Arena Fighters, si no suelo hablar de este género pero aquí tratamos de hablar de la mayor cantidad de juegos que me sea humanamente posible Para que toda la gente tenga así sea un pequeño espacio ya sea para entretenerse viendo cosas que no va a jugar o para conocer algunos juegos que ya sabe o que cree que sabe jugar En el caso del Budokai Tenkaichi es una saga que tiene una cantidad temible de gente jugando tanto hace más de una década como ahora Así que vamos a ver cuáles son los personajes para el competitivo, los rotos pues, con qué juegan los que sí saben jugar Eso sí hay que saber que este juego tiene tantísimos personajes que básicamente los Top Tears serían alrededor de 12 personajes más el que está baneado Por lo que solo me voy a centrar en los 5 rotos que son así llamados los Super Top Tears ¿Por qué? Bueno ya lo verán ya que este tiene en la Tier List el escalón pues Super S y S O sea rotura para tirar al techo Uno pensaría que el Gohan roto debería ser el de la saga de Cell y si bien ese personaje es fuertísimo, su versión adolescente lo es más Aunque por historia debería ser al contrario, en los juegos no siempre pasa eso ¿Qué pasa con Gohan? Simple, tiene el blast más fuerte del juego Es decir, tiene los mejores ataques de Ki Cada poder de Ki tiene un nivel dependiendo la cantidad de barra que consuma En el caso de Gohan hay un blast específico que es el 2 que es el ataque Madan Ese blast es buenísimo, tiene velocidad y mucho rango y sobre todo mucho daño Es un personaje que con poco te puede destruir Pero eso no es lo peor, al tener ese golpe de Ki tan poderoso hace que el rival casi siempre esté contra el suelo Y no estar en el aire aquí es básicamente regalar la mitad de la pelea Así que no solo te derrumba sino que tiene un hitbox considerable y puede combiarlo varias veces Es un personaje que te optimiza bastante las entradas que pueda lograr Muy bueno, con buen daño, rápido, te presiona fácil, tiene un excelente cuerpo a cuerpo Y ten cuidado si te llega a pegar de espaldas porque básicamente tiene un gran daño y muy seguro ¿Debilidades? Realmente en este juego los personajes no es que tengan debilidades en sí mismos a estos niveles Más bien todos son buenos pero el que sigue es mejor que el anterior y así hasta el infinito Así que realmente no se fijen en si se les puede ganar o no Porque algunos son débiles contra otros como por ejemplo el que sigue Que es bueno para ganarle a Gohan Uno diría que en estos juegos no hay tácticas como en los juegos de peleas normales Y si bien no funcionan igual con la misma técnica, con la misma pericia Si hay cosas como los soneros Aquí si existen y en un juego en donde a todas horas tiras bolas de Ki Debería poder existir esto Así que ¿Quién sería? Pues 17 es el sonero de este juego Este tipo tiene dos cosas La primera, un excelente Blast 2 Menos poderoso que el de Gohan pero más versátil Porque lo combina mucho con sus bolitas de poder Y si a eso le suman que sus mixups son letales Porque te puede atacar tanto de lejos como desde cerca Con diferentes técnicas Hace que este personaje sea más fuerte de lo que parece Ya que además sus patadas voladoras son terribles Es quizá la mejor patada del juego en esta situación Porque es safe y de paso conviable con cualquier cosa que tira Eso maximiza su daño considerablemente Así que incluso si tienes un personaje que tenga buen Blast 2 como Gohan Tiene que ver como acercarse O como no le ganen los golpes desde arriba Si logra derribar a 17 le puede ganar Porque su fuerte es el aire Pero si no, prácticamente no lo pueden tocar Porque está siempre seguro a una buena distancia Y además te entra y te destroza la vida Sin duda un personaje fuertísimo Y que hay que tenerle mucho cuidado O te deshace El dragón de 4 estrellas Es de lo poco que se salva de todo Dragon Ball GT Y es muy bonito personaje Y aquí demuestra que también es bastante poderoso Este tipo es el que mejor aprovecha el tema de los Blast Más que nada porque lo puede variar con los Dacheos En este juego no hay un Dash como tal No como sería digamos un Street Fighter 3 Digamos lo que definen por Dacheo Es que tire buenos proyectiles mientras está volando O sea una vez que se tira encima con la velocidad Te empieza a llenar de poderes por todo lado Es una máquina de tirar cosas Vuela y lo tienes encima tirándote puro Ki Y con mucho daño Con las 9 que alcanza a pegar Hace más o menos 5500 de daño Lo cual equivale a más o menos la mitad de una barra de vida O sea que es un daño considerable Y con muy poquito recurso Otra cosa que tiene es que en el Pokeo Casi siempre va a ganar Tiene muy buenos normales Sin tener que recurrir al combo Lo cual lo hace un personaje bastante poderoso A la hora de jugar cuerpo a cuerpo También se recupera muy rápido Eso es una característica que no muchos tienen Y es que incluso si Gohan llegara a derribarlo Se para rápido Por lo que presionarlo es difícil Y como tiene un muy buen proyectil Es decir con los Blast A todos los niveles Se defiende Y como es tan rápido Un personaje sonero como 17 También tiene problemas para acertarle golpes Así que es un personaje versátil Con daño Rápido Y sobre todo en cierta medida barato Para lo que hay que hacer con él Así que ahí tienes Otro que puedes usar muy bien Y que en el competitivo Puede ganar Trunks del futuro Cuando salió por primera vez en la serie Nos deslumbró con su transformación En Super Saiyajin Cuando solo Goku podía hacerla Él conforme pasó el tiempo Demostró ser alguien muy talentoso Y sobre todo en este juego Su versión después de entrenar En la habitación del tiempo con su padre Es demasiado fuerte Es básicamente el segundo mejor personaje del juego Sin contar al baneado Aquí podemos decir sin temor a equivocarnos Que en el cuerpo a cuerpo es el mejor Sin dudas es rapidísimo Y muy dañino su moveset Es de temer a corta distancia Pocos personajes le pueden seguir el paso A la hora de pelear Si bien es un personaje que uno pensaría No es tan bueno Si recuerdan en la saga de Cell Trunks Cuando estaba en esta forma Pero Super Saiyajin era super agresivo Tiraba a liquidar al que tuviera enfrente Y claramente en el juego lo hicieron así Pero en su versión base Porque ni siquiera está transformado Así simplemente en su versión base Podía destruir a quien fuera En el piso también es muy bueno Porque tiene muchos ataques Casi siempre queda safe Y sus hitboxes son enormes en los ataques O sea el tipo te empieza a atacar Y parece que no se regala nunca Tiene una facilidad tremenda para encontrar entradas Y eso en el competitivo es crucial Entre más veces entre Es mucho mejor Porque si conveas bien En cualquier juego Sin importar el subgénero Básicamente ganaste la pelea Porque obligas o a huir al rival O a tener la guardia puesta Y ahí empieza el juego De donde te equivoques Te mueres Y si le sumamos que este Trunks Tiene combos fáciles Y sobre todo con mucho daño seguro Tienes a un personaje temible Contra quien sea El tema es que el personaje que sigue Es el que lo frena Y así es El mejor personaje del juego Sacando el baneado Es célula perfecta Si señor Este Cell es la personificación del mal Es un coso detestable Y no hablo de la versión final Porque ustedes bien saben Que Cell dentro de la pelea con Gohan Era perfecto Pero una vez explota Después de matar a Goku Y regresa Está aún con más poder En el juego El roto no es el super Cell perfecto Sino el Cell perfecto inicial Es un personaje muy complicado Porque si bien Trunks Tiene el mejor ataque cuerpo a cuerpo Cell tiene la mejor defensa Esto es así El tipo para atacar Tiene todo Buen cuerpo a cuerpo Buenos blasts A cualquier nivel Tiene buena vida Buena velocidad Buen daño Todo lo que hace está bien Quizá no al nivel de los anteriores Pero su mejor cualidad Es que su defensa es un muro El término en inglés Para este juego Sería Defensive Cheese Es decir El tipo no tiene huecos Para cualquier golpe que le tiren Tiene respuesta Ya sea Alejar al oponente Golpes rápidos Velocidad en los recoveries Por lo que no es que tenga algo Realmente que sobresalga Es bueno en todo Literalmente Es perfecto Hace todo bien Y no le pueden pegar Es un personaje bien difícil de enfrentar Porque si no le puedes pegar Da igual que seas bueno En un ámbito del juego De todas formas El tipo te va a ganar Y obviamente Tendría que hablarles De el tipo roto ¿Y quién es? Pues Broly Es básicamente Baneo automático En muchos torneos En otros lo valen Pero este tipo Es una degeneración Y más que nada Por el extremo armor Que tiene Se te va encima Y lo que le tires Pone el armor Y lo rechaza O sea ¿Se acuerdan la rotura Del KOF 2000 En el modo armor? Bueno Este man Está así todo el tiempo No le puedes entrar No le puedes entrar con facilidad Y no necesita defenderse Porque está hecho Para ir a romperte Tal y como en las películas De los 90 Los blasts que tiene Sobre todo el 2 Son fuertísimos Y básicamente Es un bicho Que se basa En ir a romperte Porque es daño a lo bruto Es como apagar el cerebro E ir para el frente Porque de todas formas Te va a triturar Así que no tiene miedo A avanzar Podría decirse Que en el cuerpo a cuerpo Está al nivel de Trunks Pero mucho más letal Con mucho más daño Y con el armor No tiene que buscar entradas Ya es entrada automática Al estar ahí Por ahí Cell Nomás le mete las manos En cuanto a defenderse Pero ni eso Lo presiona Y seguro lo quiebra Es un personaje muy bueno Y amenazador Pero que claramente rompe todo Y no es tan divertido Jugarle con otro En última La clave es tirarle mirror Y ya para estar En igualdad de condiciones Ahora Seguro me van a preguntar ¿Cuáles son los personajes Del tier S? Ya que estos son Los super top tiers O super S Los que seguirían Serían en este orden Trunks Pero en el modo Super Saiyajin Gogeta Super Saiyajin 4 Arale Kid Bu Vegeta Super Saiyajin 4 Vegeta Super Saiyajin Y Vegito Base Y para el que se pregunte ¿Dónde está Goku? Bueno El más fuerte de los Gokus Es el Super Saiyajin 4 Que está en el tier A Es decir Es un personaje bueno Pero que a la hora De enfrentar a los rotos Les faltan cosas Pero más o menos Esos serían los rotos O los bien llamados Super tops Que serían Los que se usan En torneos Que si este juego Es equilibrado No Porque al final De cuentas Tiene un puñadito De personajes Que son mejores Que los demás Ahora Que si tiene opciones Si Pero tampoco son tantas Teniendo en cuenta El número de peleadores Que hay Eso si Les doy la derecha Porque balancear Un roster Así de demencial No es una tarea sencilla Y menos en un juego En donde no hay Una técnica Tan avanzada De fighting Hay técnicas Pero no como Un fighting normal Aquí es Más simple de entender Y mucho más fácil De ejecutar Entonces Ahí lo tienen Estos son los rotos De este juego Por si alguien lo quería saber Y por qué viene El Budokai Tenkaichi 4 Y vamos a ver Con qué salen Y qué roster Va a ser el roto Y si les gustó el video Dejen su like Y suscránse Para más placer Compartan Para que más gente lo vea Yo soy Julián Y nos veremos En un próximo video Chao Chau 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 Chau